Buen mediodía, Analia, Juan Pedro. Así es, el primer caso que se dio en la ciudad, que se está dando en la ciudad de Rosario, también el primero de la provincia de Santa Fe, el 14 ya a nivel nacional. Esta viruela símica que en realidad no tiene circulación aquí en la ciudad, ni tampoco en la Argentina, pero generalmente proviene de personas que han viajado al exterior, como es el caso de este hombre de más de 30 años, que hace 20 días había realizado un viaje, que comenzó con algunos síntomas, consultó enseguida y luego de los análisis se detectó y dio positivo que tenga viruela del mono, conocida así, no esta viruela símica, una enfermedad ya centenaria que está teniendo brotes en numerosos países. Nosotros hablamos con la doctora Carolina Subirá, infectóloga, que da detalles sobre el caso, pero también sobre la enfermedad, más que nada para llevar tranquilidad. En el día de hoy confirmaron el primer caso de viruelas de simio, viruela de mono, en una persona en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, se trata de una persona de sexo masculino, de edad joven, que es un viajero proveniente de Estados Unidos, que había consultado por síntomas compatibles con viruela de mono el 24 de este mes, un efector privado de la ciudad, se sospechó justamente viruela de mono por provenir de un área donde hay transmisión activa de casos, se derivaron las muestras a través del SEMA del Instituto Marberán y ya se obtuvo la confirmación. Esta persona está transcurriendo el cuadro sin requerir internación, de forma leve, cursando su aislamiento, Secretaría de Salud de la ciudad de Rosario está justamente buscando si ha habido algún contacto, hasta ahora no hay contactos para aislar, pero bueno, es importante mantenernos alerta del ingreso justamente de este virus en la ciudad. Lo que tenemos en este momento es el primer brote de grandes proporciones fuera del área endémica. Al día de ayer la OMS daba cuenta de más de 18.000 casos, de los cuales el 75% son en Europa y el 25% restante en la región de las Américas. Más del 95% de estos casos cursan de manera leve, sin requerir internación. En su mayoría se han visto en varones, pero no quiere decir que esto no pueda afectar a mujeres o a niños. Es una infección viral. La transmisión es más que nada de persona a persona, contacto estrecho, piel con piel o con las secreciones respiratorias de una persona enferma. Tiene un tiempo de incubación prolongado, hasta 21 días. Así que siempre tenemos que contar esas tres semanas desde la aparición de un caso hasta que podemos llegar a detectar otro. Al principio, fiebre, decaimiento, malestar general, ganglios, propio de cualquier infección viral. Y después ahí aparece la erupción, las lesiones de piel propias de esta viruela de mono. Que el problema que tienen es que no son patognomónicas, no son típicas. Se pueden confundir con lesiones de molusco contagioso, de herpes simple. Y pueden estar sobre todo en el tronco, en la zona genital. Y es ahí justamente como con el contacto de estas lesiones, del líquido, de estas ampollas o de sus costras, contacto de piel con piel o piel con mucosa, se puede producir la transmisión, el contagio. Si uno ha tenido contacto estrecho, físico, íntimo con personas de estos países, después al regreso, tener contacto o medios de contacto, de comunicación con estas personas y en los 21 días posteriores desarrollan lesiones o síntomas compatibles o se confirma viruela de mono para poder uno identificarse como un contacto, autoaislarse, tratar de buscar si aparecen lesiones en nuestro cuerpo y hacer la consulta oportuna del centro de salud. Tienen que cumplirse todo el periodo de que las lesiones maduren a fase de costra y todas las costras se caigan. Esto puede ser alrededor de cuatro semanas. Hasta allí la palabra de la doctora Carolina Subirá, dando un panorama de cómo es este caso que se ha dado aquí en la ciudad de Rosario, pero también las recomendaciones a tener en cuenta si uno viaja al exterior, regresa, qué pasa con los contactos. Y sobre todo tener en cuenta, no es de gravedad, si es muy contagiosa, es por eso que hay que estar muy alertas a la hora de tener relaciones con otras personas. Incluso la OMS ha lanzado una alerta al resto de los países para que se tengan cuidados preventivos, porque con la vacuna sola en este caso no alcanzaría. Este paciente particularmente que se le fue detectado, que tiene viruela de mono, lo va a tener que pasar aproximadamente, y eso lo irán viendo los médicos, según nos comentaban las doctoras, alrededor de cuatro semanas en aislamiento, porque tiene que estar totalmente curada su piel para poder volver a salir y tener vida social.